A la hora de guardar vuestro archivo como .ico, muchos de vosotros no tendréis la posibilidad, ya que a lo mejor no os viene instalado ese plugin necesario para Photoshop. En la descripción os voy a dejar el enlace para descargar ese plugin, vosotros lo descargáis, aquí, y con Windows Format, y dependiendo del Windows que tengáis, si 32 o 64, si os dais cuenta está la versión CS4, 5 o 6 de Photoshop, dependiendo del que tengáis. Bueno, descargamos, guardamos archivo, y una vez descargado, abrimos el WinRAR y tenéis estas dos carpetitas. Vale, estas dos carpetitas las tenéis que arrastrar a la carpeta donde tenéis instalado Photoshop, en este caso yo ya lo tengo aquí, en Plugins. Una vez en Plugins, arrastraríais estos dos archivos, yo ya los tengo, y ya podríais guardar .ico todos los iconos, las imágenes. Gracias. Gracias. Gracias.